En la receta de hoy prepararemos galletas de mantequilla. Los ingredientes que necesitarán son 125 gramos de mantequilla 125 gramos de azúcar Lo primero que debes hacer es cremar la mantequilla junto con el azúcar En mi caso estoy usando batidor globo Pero puedes usar batidora con todo gusto Esto por aproximadamente 3 a 5 minutos 250 gramos de harina todo gusto Sal Y canela Pero esta es opcional He comenzado a unir con el batidor la mezcla He comenzado a amasar para terminar de unir la harina junto con la mantequilla y el azúcar Esta estará lista cuando se despegue de las manos Y no se pegue del mueble Colocar en un papel film y llevar a la nevera durante 15 minutos Mientras esperamos procedemos a hacer lo que sería el molde de corazón Para ello necesitarás un cuadrado de papel doblado a la mitad Y con una curva de abajo hacia arriba formaremos un corazón En mi caso lo he hecho a pulso Pero muy fácilmente puedes dibujar el corazón y recortarlo Pasados los 15 minutos sacamos de la nevera la masa Colocamos un papel encerado en la mesa Con la ayuda de un rodillo procedemos a estirar la masa Al principio se nota un poco agretada En la receta de hoy prepararemos galletas de mantequilla Esta se puede dejar del grosor deseado Puede ser de 5 milímetros a 6 milímetros Con un cuchillo marcar sobre la masa el corazón Y colocarlo en una bandera Llevar al horno que este debe estar previamente calentado a 180 grados Para la preparación necesitaremos Azúcar glas Merengue en polvo Y agua tibia La preparación es muy sencilla Solo debemos colocar los 3 ingredientes Y con la batidora comenzar a batir a velocidad baja Y luego a velocidad alta Para la decoración he decidido hacer por primera vez glases reales Este es usado para múltiples cosas en la decoración Entre ellas de galletas, tortas y otras Para colorear he usado color rojo en polvo El cual lo ha sido un poco y teñido de un tono rosa La galleta ya debe estar lista Y para verificarlo en la parte de abajo Esta debe estar dorada Con la ayuda de una manga y una boquilla Procederemos a formar los bordes de la galleta Y luego en el centro con el glase un poco más diluido Rellenamos por completo la galleta Y si queda algo en espacio vacío Se termina de rellenar con un palillo Se deja reposar hasta que se seque Para finalizar esta decoración sencilla He colocado líneas inclinadas De derecha a izquierda y de izquierda a derecha Logrando así una decoración sencilla de rejilla Para la otra decoración he hecho lo mismo Pero con la ayuda de un palillo Haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo Se logra un efecto que a mi me encanta mucho hacer Puedes hacer la decoración que más te guste No te olvides de suscribirte a mi canal Activa la campanita Comparte En la receta de hoy Hasta la próxima